Cuando estábamos en aquellas negociaciones, en medio de las protestas, en el año 1990, a inicios del 90, cuando empezaban ellos con su plan de privatización, de arrebatarle al pueblo, a los pobres, las conquistas revolucionarias, cuando despedían miles de trabajadores de la educación, miles de trabajadores de la salud, cuando despedían a los trabajadores de las aduanas a los trabajadores del Estado simplemente porque eran sandinistas, o porque sospechaban que eran sandinistas, no se nos ocurría a nosotros derrocar al gobierno. Si protestábamos, y frente a las protestas que hicimos y que hacíamos entonces, que no tienen nada que ver con los crímenes que ellos cometieron en este intento de golpe, ellos no titubearon en llamar al ejército y lanzar al ejército en contra de los que protestaban. no les bastaba a la policía, sino que lanzaron al ejército también a que disparara contra los trabajadores que defendían empresas que le habían sido entregadas por el Estado revolucionario y ahí murieron trabajadores defendiendo centros de abastecimiento allá en el departamento de Esteli. y quien era el jefe del ejército que violó los principios, el jefe del ejército era el general y el general Humberto Ortega y el general Humberto Ortega, era el jefe del ejército, que ya entonces, desde entonces, con el, con la salida del gobierno, simplemente decidió pasarse al lado de los que habían ganado las elecciones y convertirse en un peón de la oligarquía y del imperio, un servidor de la oligarquía y del imperio. Y eso explica por qué lanzó al ejército, un ejército que no estaba para eso, ni está para eso, no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar, como los oligarcas, los proimperialistas, cuando enfrentan situaciones de protesta de parte del pueblo, no dudan en establecer estados de sitio, leyes marciales y sacar al ejército para reprimir al pueblo. Y lo seguimos viendo en estos tiempos, en diferentes lugares, que sigue aconteciendo.